Mañana me voy temprano Me voy temprano, estimados compañeros Él ya no me está llamando Me está exigiendo que vuelva a sus corrideros Clarito vio mi ranchito Hecho de barra con sus láminas de acero Y en una esquina la más preciada sin aja Montada sobre la horqueta que un día le puso mi abuelo También miro el roble gacho Y el quebrajacho que tanta sombra me dieron Cuando llegaba del amor es del ordeño Allí tranquila pasaba un buen rato placentero ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.